Bueno, vamos a tirar a este banner, por fin. Tengo esto más esto más lo que está aquí. Y, bueno, empecemos. La primera vez que tiro, así que bueno, no pueden ver el historial, pero voy a elegir la senda. Sí, quiero este entonces o tiraré a otras, esperen. Pues ya vamos a tirarle. Son 290 deseos, si mis cálculos no están mal. Ay, pura basura. Vamos a contar 10. Esto va a ser rápido. 20. Dorado. 30. 40. 50. Estás nueva. Esta es la 60. 70. 70, ok. Salió en la 70. Vamos a hacerla de emoción. Que nunca me ha salido un arma 5 estrellas en banner promocional, así que esta va a ser mi primera vez. Qué emoción. A ver si sale lo que yo pedí. Oh, sí salió. Oh, sí salió, sí salió. La puta madre. Sí salió, no más. Lo sabía. Si nunca has tirado en este banner y esliges el arma que quieres, sí te sale. Esa es la primera vez que lo hago. Mi primer banner de armas que tiro, elijo la que quiero y me sale la que quiero. Mi tercera es cierta. Bueno, eso es todo. Y a ver, pues vamos a acabar el video. Ahí está, ahí está. Qué más, qué más. No, increíble. No hay puntos. Vamos a ver cómo salen ahí. Acuasimulacra. Vamos a cambiar esto. No, para qué se la pongo. Ya vieron el video. Ya, esto es todo. Adiós, adiós.